Ayer cuando conociamos del programa nos enteramos de una triste noticia, Nico, que involucra a una figura relevante de la política de nuestro país, sin lugar a dudas. Sí, sin duda, hoy se va a estar realizando un velatorio íntimo en Martinelli por la muerte del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, que falleció en la madrugada del martes, pero como decía Nacho, nosotros nos enteramos ni bien terminó el programa. La figura política del Partido Nacional tenía 81 años, fue vicepresidente de Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995, en el anterior gobierno blanco, del velatorio que mencionábamos recién, que va a ser en Martinelli, va a salir un cortejo hacia la escalinata del Palacio Legislativo, donde se le van a rendir honores y se seguirá hasta la casa del Partido Nacional. Gonzalo Aguirre falleció en la Asociación Española semanas después de ser dado de alta de coronavirus y donde vivió el último tiempo. La enfermedad había debilitado sus riñones, que estaban muy dañados. El ex vicepresidente padecía además Parkinson y tenía una afectación en la garganta que le generaba dificultades para hablar. Sí, estamos viendo imágenes del día que asumió como presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y Gonzalo Aguirre como su vicepresidente. Antes habíamos visto su presencia en un acto, creo que del primero de mayo, el PINCNT estaba también al lado de Carlos Julio Pereira, también fallecido recientemente. La muerte de Gonzalo Aguirre provocó una reacción inmediata del sistema político uruguayo. El presidente Luis Lacalle Pou publicó un mensaje en las redes sociales donde lamentó el desenlace de una figura a quien consideró un referente político imprescindible. Su agudo conocimiento del derecho siempre lo hizo fuente de consulta. Ahí estamos viendo el tuit que puso el presidente Luis Lacalle Pou. Pou puso, agregó a lo que ya decíamos, la peleó hasta los últimos días manteniéndose activo. Lo vamos a extrañar que en paz descanse. Gonzalo Aguirre efectivamente estaba intelectualmente activo y desde donde estaba viviendo en una pieza de la Asociación Española, yo lo fui ahí, lo vi un día consultándolo por una nota. Se mantenía, por ejemplo, escribiendo muchas cartas en el Semanario Búsqueda. Prácticamente cada semana publicaba una carta. Hace unos días habíamos leído una de sus cartas en Fácil Desviarse, en la que pedía que una de las calles de Parque Valle fuera bautizada con el nombre de Jorge Valle. De Jorge Valle. Y también en esas cartas se notaba que mantenía la memoria intacta. Había muchas referencias a episodios políticos. Siempre se destacó eso, su memoria y aparte su conocimiento constitucional. Exactamente. También la vicepresidenta Beatriz Argimon se refirió a su fallecimiento. Dijo que era una noticia realmente triste y dolorosa. Guardo los mejores recuerdos de mis primeros años de militancia con él como referente, entre ellos de la querida lista 97. Agregó en Twitter que estamos viendo lo que escribió Argimon. Ahí está la foto que publicó Argimon y Gustavo Bursari con Aguirre en ese acto. Exacto. La última aparición pública de Gonzalo Aguirre había sido a principios de marzo en una entrevista que le hicieron los colegas de Radio Universal. Allí evaluó el primer año del mandato de Luis Lacalle Pou y dijo que si bien su balance era netamente bueno, consideró que la vacunación debería ser obligatoria. En las elecciones pasadas, Aguirre hizo una presencia justo junto al padre del actual presidente, Lacalle Herrera, que fue el presidente cuando él fue vicepresidente en el Club Iguá con su credencial en la mano para votar por última vez. El expresidente Lacalle Herrera lo recordó como una figura pública fundamental que sabía discrepar sin perder el respeto. Decidíamos en tres cosas muy importantes, Blancos, de Nacional y de Trubil. Él muchas veces se dirigía a mí epistolarmente, me mandaba cartas manuscritas, tenía una ortografía muy como, no diría infantil, pero muy de primaria, muy clara, y me mandaba cartas con razonamientos y diferencias en materia de orientación económica y para aquí y para allá. Quizá no se debían laudar públicamente, pero así fue. Pero eso nunca fue obstativo, porque él no confundía diferencia con enemistad, ni necesitaba usar malas palabras ni vulgaridades para hacerse entender. Mantuvo un nivel en la vida política. Y eso va a quedar como un ejemplo. No hace falta bajar para discrepar. Gonzalo mantuvo siempre la actitud de un caballero, de una persona de bien, aún en los enfrentamientos más duros. Para mí es un pedazo de vida que se me va. Nos vamos acercando todos al final, pero yo lo quería mucho, Gonzalo, porque era muy querible. Era una buena persona. No, una precisión. Las imágenes en las que aparecía con Carlos Julio Pereira no eran un acto del primero de mayo, sino eran un acto de que cuando se cumplió el 35 aniversario del acto del obelisco, en el mismo lugar del que él fue uno de los redactores de la proclama. Ahora vamos a hacer alusión a eso. Y un apunte más, a propósito de la calle Herrera, hoy escribe unas generosas palabras hacia la figura de Gonzalo Aguirre en el país. Quienes estén interesados pueden ir a verlas, porque cuenta que en una conversación que tuvo en el último tiempo con Aguirre, Aguirre le pidió expresamente que él tomara la palabra en su funeral por cuestiones de protocolo, por la situación de la pandemia no va a poder hacer así. Entonces, su forma de hacerlo y de cumplir con ese compromiso fue a través de las palabras que aparecen hoy en el país. Muy bien. Bueno, eso que decía Leo recién, que apareció por última vez así públicamente en las elecciones de 2019, que el propio la calle Herrera lo fue a buscar a donde estaba internado y lo acompañó a votar al Club Iguá en las últimas elecciones. Y recordemos que además de ser compañero de fórmula de Luis Alberto de la calle Herrera, con la que ganaron las elecciones del 89, Aguirre también había sido candidato a la vicepresidencia en representación del Movimiento Nacional de Rocha, una fórmula encabezada por Alberto Sumarán en noviembre del 84, en la que, bueno, Sanguinetti y Enrique Tarigo ganaron las elecciones. Recordemos que eso en su momento también llamó la atención, ¿no?, que conformaba una fórmula con la calle Herrera, Aguirre, que se unía al herrerismo para una fórmula presidencial, habiendo sido un exponente del Movimiento Nacional de Rocha. Y en la dictadura, Aguirre defendió a Wilson Ferreira en un acto que lo llevó a estar en prisión y a la privación de su ejercicio como abogado. Y lo que decía Leo, junto a Enrique Tarigo, fue uno de los redactores de esa proclama que estamos repasando, la proclama del acto del obelisco del 27 de noviembre de 1983, en la antesala de la restauración democrática en nuestro país, es lo que fue el plebiscito del 80, que le dijo que no a la legitimación del régimen militar, del régimen dictatorial. En una concentración multitudinaria que nucleó a todos los partidos políticos en aquel entonces, bajo la consigna por un Uruguay sin exclusiones, que proclama que leyó en aquel momento Alberto Candó. Y con esta misma imagen lo recordó ayer el expresidente Julio María Zaguinetti. Repasemos lo que decía. Y en los años de la dictadura estuvimos muy juntos y muy cerca. Y yo diría que quizás en su currículum debe estar con timbre de honor él haber redactado la famosa proclama. La proclama del acto del obelisco la redacta ahí. Nos reuníamos una vez por semana con Pibel, Gonzalo, a veces Dardo Ortiz y nosotros éramos Jorge Valle, Tarigo, Yoti. Faltaba un año a lo que sería en promesa la elección. Y Jorge Valle dice, ¿y por qué no pedimos permiso para hacer un acto? El último domingo de noviembre, anunciando la elección del último domingo de noviembre. Algunos miramos con escepticismo y Jorge con esas ocurrencias le dice a Gonzalo, escriba una nota y pedimos. Total, ¿qué perdemos? La redacta, lo lee, Tarigo dice, faltan los aplausos nomás. Después hace dos o tres correcciones, manuscritas, y ahí sale la famosa proclama que le Cando hoy, que pasa a ser uno de los episodios de nuestra historia contemporánea más relevante. Y esa es la pluma de Gonzalo Aguirre. Me contaba Nelson Fernández ayer, en un intercambio que tuvimos en la tarde, que en una de las últimas entrevistas, o en la última entrevista que tuvo con él, se le apareció con los originales del discurso de Cando, que en ese momento, por lo que le comentó, lo estaba para llevar, para donar a un museo, pero todavía existían esos originales, él los conservaba, y no sé a qué museo los llevó, pero deben estar por ahí. Qué buena anécdota. Impresionantes las imágenes del acto de lo delirio. Impresionante. Hace unos meses el periodista Agustín Herrero, que trabajaba entonces en el diario El Observador, lo fue a visitar a Gonzalo Aguirre, le hizo una nota, y hizo una especie de perfil que la verdad es súper recomendable por la cantidad de historia que hay ahí en esas chapas. Siempre se ha dicho que cuando había una consulta constitucional era uno de los referentes, para los periodistas, para los políticos, también fue un defensor acérrimo de la ley de caucidad, me acuerdo cuando en el 2009 se votó del plebiscito junto a las elecciones presidenciales, para ver si se anulaba o no, que finalmente no se votó a favor. Aguirre era uno de los consultados constantemente para ver el alcance, me acuerdo que yo en aquel momento lo entrevisté también para el espectador por ese tema, pero siempre era como uno de los referentes para consultarlo sobre derecho constitucional, un experto, y así también lo han recordado varios de sus colegas. Bien, saludos a toda su familia y a sus amigos, por supuesto. Una pérdida importante para la política. Exactamente.